Y Verónica, ¿cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muy bien. Buen mediodía. Buenas tardes, buenos días. Manteniendo la distancia del caso correspondiente. Eso es bueno. Si tenemos acá... ¿Se acuerdan en la escuela que tomábamos distancia? Pero sin tocarse. Yo soy muy joven, no me acuerdo. Ah, es eso. Y Maggie vino corriendo de la farmacia, ¿no? Exacto. Pero no pudiste traer nada, quedó clarísimo. Ni alcohol en gel, ni alcohol en gel caro, ni ningún tipo de alcohol. De hecho, las droguerías ya estaban escaseando. Lo mencionábamos y por acá veo que algunos compañeros andan con alcohol líquido. Así que ya está escaseando bastante el alcohol en gel. Sí, y bueno, y después recurrir al hipoclorito de sodio, ¿verdad? Claro, para desinfección en general, ¿no? Exacto, para desinfección. Lavarse las manos. A la medida que se pueda es lo ideal, es lo que están recomendando todos los médicos. Exactamente. Ese lavado aparte profundo, que no es la pasadita, sino que sea completo. La parte interdigital, haciendo con ese cuidado. Uno sabe que está igual o más protegido incluso que con el alcohol en gel. Es más portable el alcohol en gel, pero en realidad lo que debe hacerse, y lo más importante es el lavado de manos. No sé, estamos un poco amenazadas con May. Les queremos decir que sí. ¿Cómo es la cosa? Porque ayer Nanofole nos dijo que los teníamos que pelear. No sé si lo vamos a hacer. No, mirá la cara de Pepe, pobre, que mañana va a tener mucho trabajo. Para que se divierta él, para que se divierta él, ¿se dan cuenta? No sé, es lo que tiene. Lo que pasa es que él es omnipresente, yo ya lo he dicho, y si encima nos está controlando desde su hogar, viendo, me dice, critíquele la corbata a Pepe Irasabal. ¿De qué color es, Pepe? Porque acá en el monitor no lo distingo bien. Bueno, un poquito de bordó, un poquito de negro. Se la dedico a Nano. Él me podría mandar alguna también de... Me podría prestar alguna. Nos dijo que ayer, le escuché decir una cosa que nadie le creyó en el informativo central ayer, que había ordenado el ropero. Sí, 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 sí. Bueno, mal y cundo. Capaz que hoy lo muestra. La gente no le creyó nada. Pero bueno. Y, claro, porque él dio todas unas recomendaciones, ¿no? De cómo cumplir la cuarentena. Cosas que él no está haciendo. Seguro. Él no está haciendo para nada. Está desesperado por venirse. Está desesperado por venirse. En el fondo nos extraña y todo. Claro, sí, eso seguro. Bueno, los dejamos tranquilos para que vayan a almorzar. Simplemente nosotros comentarles a modo de adelanto, Carolina y Pepe, y a los televidentes también, cuál va a ser el contenido que obviamente sigue girando todo en torno a la situación del COVID-19, el coronavirus aquí en nuestro país. Vamos a tener a nuestra compañera Virginia de los Santos desde Maldonado, mostrando un poco cómo se viene también fumigando el transporte público. Un dato para nada menor para todos aquellos que tienen o que debemos, porque no por momentos viajar en ómnibus. Y además les contamos que a pedido del público, porque imagínense lo que ha sido una catarata de preguntas, tenemos nuevamente a nuestra neumóloga de cabecera, la doctora Alejandra Rey, para seguirnos sacando dudas acerca de esas respuestas que todavía no llegan del COVID-19. Está bueno. Bueno, y a nivel económico simplemente mencionarles. Vamos a tener a Ramón Ruiz, director de BPS, también montones de aspectos para tratar con él, pero por otro lado a una economista que también va a estar brindando datos acerca de cuáles son las proyecciones para nuestro país. Se vienen tiempos difíciles, ya lo han dicho economistas, desde el gobierno, desde la oposición, el PIT-CNT, todos los han señalado. Muy bien, les mandamos un beso grande y seguimos con ustedes. Y que vamos hasta las 17, así que Caro y Pepe los queremos ver ahí hasta esa hora. Nos quedamos con ustedes. Bueno, entonces, hasta luego. Gracias. Y por supuesto, los flashes de subrayado que también van a estar desde diferentes puntos de Montevideo mostrándonos cómo está la operativa en la ciudad, que de hecho desde hace ya varios días y también como una forma de tomar conciencia, todos se han quedado en su casa o por lo menos los que pueden. Esa campaña que también viene llevando adelante Canal 10 y que lo hemos contado a través de las redes sociales, lo han visto muchos. Pero también es importante que sepan que Marinés y Nano, y se los reiteramos a lo largo del programa porque llega esa demanda a través de redes sociales. Los estamos cuidando y están en sus hogares porque son personas de riesgo para esta situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país. En un ratito nada más vamos a estar hablando con ellos para que los vean, para que los disfrutemos, para que sepan que están bien. Pero antes, y como lo habíamos anunciado, ya está pronta nuestra compañera Virginia de los Santos. Está en Punta del Este hablando también del tema transporte público, que obviamente lo es en todo el país y las tareas de desinfección que se están haciendo. Así que Virginia, adelante cuando quieras. Ahí, está todo preparado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero ver si se escucha bien primero porque estamos preparados porque la verdad que nos han dejado aquí en la agencia CODESA de San Carlos subir a ver un poquito el trabajo que están haciendo ellos y tenemos que tomar las medidas de seguridad como corresponde. En este momento nos explicaban que se está haciendo una limpieza primaria. Estacionan los ómnibus sobre la avenida Rocha, donde está la terminal precisamente. Y aquí, bueno, hay personal que hace todo lo que tiene que ver con la limpieza de pasamanos, de asientos, de los vidrios. Y después se procede a la parte de fumigación que se hace en un sector que ahora le vamos a mostrar. La verdad que el transporte público, tanto aquí en la ciudad de Maldonado como obviamente en todo el país, se ha visto sensiblemente afectado porque se ha reducido entre un 80% o más de un 80% la cantidad de pasajes que se hacen diariamente. Eso significa que muchas personas ya están yendo a seguro de paro. Ya se va a implementar eso aquí en el departamento de Maldonado. Precisamente de esta agencia, algunos ya fueron en la jornada de hoy, otros van a ser a partir del primero de marzo. Y los números son impactantes. Voy a hablar con Carlos Salgado, justamente directivo de CODESA, que lo tenemos aquí esperando. Nos dejó subir a mostrar esa primera parte. Ahora sí me lo puedo sacar antes de subir al otro. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Vamos caminando hacia allí. Si querés, mientras charlamos, porque nuestro compañero Mauro nos sigue con la cámara, va a mostrarnos lo que tiene que ver con lo que es la fumigación de las unidades, que nos decía que se hace por la noche. En este momento nos están mostrando para nosotros un poco el trabajo que se hace porque tratan de hacerlo de noche para continuar en la mañana. Sí, exactamente. Por eso el producto demora un tiempito en secarse. Entonces lo hacemos cuando están todas las unidades en la noche, para darle tiempo a que eso haga su efecto, el amor. Claro, el producto que estamos echando lo hacemos siempre de noche. Imagínate que esto ha cambiado la operativa de forma radical, tanto en la cantidad de pasajes que cuántos nos decías, por ejemplo, se hicieron en la jornada de ayer. Ayer se hicieron 3.000 y pocos traslados de personas. Se vendieron 3.300 boletos. Entre el viernes y hoy, el viernes pasado y hoy, llevamos casi el 81% de reducción de la venta de boletos. Hoy que estamos hablando de un 80% menos, ¿eso ha impactado sensiblemente también en lo que tiene que ver con los trabajadores? Sí, sí, sí. Lamentablemente ya hoy ya fueron a seguro de paro una tanda. El primero de abril va a la segunda tanda. Y sí, lamentablemente es lo que afecta primariamente. Las unidades que son 80 en total, están funcionando 20 y poquita. Y una cosa va a llevar a la otra. Hay que decir que el transporte sea adecuado a la frecuencia de los domingos y feriados, prácticamente por una disposición departamental y por un acuerdo también entre la Intendencia de Maldonado y las empresas. Sí, ha sido dinámico porque en realidad se inició haciendo un proceso de quita de servicio a medida que el servicio lo iba demandando, pero no sobrepasó. Y llegó un momento que hubo que hacer un corte y entre la Intendencia y las empresas se resolvió hacerlo como un día feriado o un día domingo. Contanos qué es lo que estamos viendo, porque hay personal haciendo esa fumigación. ¿En qué consiste? Esta es la fumigación que yo te digo que se hace de noche. Este es un medicamento cuaternario que tiene 48 horas de residuo, que es lo que se hace para proteger toda la unidad, además de lo que se hace, que vimos recién, de la limpieza de viaje a viaje, de pasamanos, vidrio, asientos, para que la gente esté tranquila y que esté protegida. Esto se hace aquí en San Carlos, pero también en la agencia de Maldonado. Sí, se hacen las dos plantas, lo hacemos el mismo muchacho con otro compañero, lo hacemos cada 48 horas, lo hicimos la noche, ahora nos toca dentro de 48 horas. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo por ahora. Hay incertidumbre, me imagino, ¿no? Porque nos hablabas de esos números que impactan, por supuesto, en la labor de ustedes, pero también incertidumbre porque no se sabe hasta cuándo vamos a seguir así. Sí, además que nosotros vemos día a día que se van cerrando fuentes de trabajo, porque un hotel cierra hoy, el otro hotel cerra mañana, que el shopping reduce el horario, después lo termina cerrando, que tiene iglesia reduce el horario, entonces todo eso va afectando la movilidad, y al afectar la movilidad nos está afectando a todos nosotros. Bueno, les cuento que acaba de nombrar algo que tiene que ver con la situación de los hoteles, y aquí en el bañero de Pirápoles, justamente, el dato que tenemos es que el Argentino Hotel también está cerrando sus puertas, también habría ofrecido el hotel como, bueno, una especie de, no decimos sanatorio porque quizás no están todas las condiciones para que funcionen como un sanatorio, pero sí para atender personal o personas en caso de emergencia, eso es algo que se ha manejado desde ya desde la semana pasada, desde varios establecimientos hoteleros, es un poco la situación que se vive en el departamento con hoteles que tienen muchísimos empleados, muchísimos funcionarios, como también es el complejo Solanas, que ya también anunció ese cierre a partir del fin de semana, lo que significa pérdida de fuentes laborales, personas a seguro de paro, y un impacto enorme. Aquí, ¿cuántos se prevé que vayan a seguro? Y acá va a ir cerca del 80% de los funcionarios. Son, tenemos 150 funcionales en total y el 80% aproximadamente, y si no es ahora va a ir en el mes siguiente o van a ir a seguro de paro. Bueno, y ahí vemos en imágenes que todavía siguen haciendo todo lo que tiene que ver con la colocación de ese producto que decía Carlos, que tiene que ser en cada rincón de la unidad. Sí, nosotros tratamos de hacerlo así para que quede todo bien protegido, porque además el chofer también que tiene contacto con personas, que de alguna manera también se sienta un poco protegido de lo que estamos haciendo. Se cobra también dinero en las unidades, ¿no? Sí, tratamos de que la gente utilice las tarjetas que hay de prepago para movilizarse, que lo están haciendo en su gran mayoría. Siempre hay alguna persona que se le terminó, bueno, pero sí, algunos pagan con dinero. Bueno, se exhorta entonces a quienes no tengan otra opción que usar el transporte público, por supuesto que lo están haciendo en estos días, aunque con esa baja sensible en la cantidad de pasajeros y en el número de boletos que se vende, que lo hagan recargando la tarjeta de transporte, también para colaborar con los choferes que están todo el día manejando dinero y también están expuestos a continuar con el trabajo que tienen que hacer diariamente y tienen que estar, bueno, manejando, trasladando a las personas que no tienen otra opción que salir a la calle. Así que eso es un poco lo que se está haciendo aquí para tratar de cumplir con las medidas sanitarias y proteger a la población. Bueno, Virginia, importantísimo ese aporte que estás haciendo desde allí, sobre todo para que la población también tenga conocimiento de cómo nos estamos cuidando entre todos, entre toda la sociedad, es que estamos intentando brindar esa higiene, esa desinfección y sobre todo el transporte público, todo eso que mencionabas recién es más que importante, ¿no, Verón? Muchas gracias y bueno, y eso replicarlo, ¿no? Porque también es lo que se debe hacer en las casas, no olvidarse de los picaportes, no olvidarse de desinfectar las superficies con equipos que no sean solamente o elementos, ya sea desinfectantes, que sean antibacteriales, pero también antivirósicos, que eso es importantísimo, que deben cumplir con todas esas normativas. Así que, Virginia, muchísimas gracias por esa información y seguramente vamos a seguir en contacto para que nos sigas contando cómo se vive por allá en el este. Me parece importantísimo eso que hacías referencia, pero también mostrar esto para que también lo que veíamos ensurrayado más temprano, la gente en las playas tenga conciencia de lo que está sucediendo, porque hoy hay un día soleado y ya se nota que hay más movimiento en la calle. Y es viernes también. Estos días anteriores creo que estaba nublado, llovía, favorecía un poco. Y es viernes y la verdad que el panorama allá en la península, por ejemplo, se ve diferente. Y bueno, saber que hay gente que sí está cumpliendo, que está intentando colaborar con las medidas sanitarias y tratar de cuidar a la población, también hay que poner un poquito del lado del otro para que sepan que hay gente que está tratando y que todos deberíamos hacerlo. Es verdad. Muchísimas gracias, Virginia. Yo justo hoy pensaba eso. Ay, con el tiempo tan lindo, el fin de semana, que la gente no se olvide y recuerde que a pesar del sol, a pesar de que la temperatura esté más alta, la idea ahora es cuidarnos todos y quedarnos adentro. ¿Cómo está siendo nuestra dorada? La queridísima María Inés Ovalía, que seguramente ya vamos a establecer el contacto con ella, que como les hemos contado y a los televidentes que consultan y que nos resongan por las redes sociales, María Inés, ¿por qué no estás acá? Haciendo esas notas maravillosas, les contamos que entre todos y a raíz de una medida que tomaron las autoridades de Canal 10 es que los queremos cuidar a vos, a Nano, a tantos compañeros que merecen por estos días estar un poquitito más protegidos y bueno, de esta manera los estamos haciendo desde este humilde lugar, nosotros estamos intentando cumplir con ese profesionalismo que merece este programa. María, buenas tardes. Buenas tardes, ahí estamos las tres juntas, al aire, gracias a la tecnología, acá en casa transmitiendo desde el OVA Studio, que queda en Arroyo Seco y si le digo a la compañera, a la compañera de Aguada, queda bastante cerca del lugar de sus amores. Es que somos vecinas prácticamente. Ya bajé la televisión, que había una pequeña interferencia. Somos casi vecinas, cuando se termine la cuarentena, voy a ir a tocar la guitarra ahí, cuando se termine. ¡Oh, me encanta! Joaquín, vienen a tocar la guitarra cuando se termine la cuarentena. Presentanos a Joaquín, María, no se anima a salir en cámara. Magdalena, presentanos a Joaquín. Joaquín, no, pero no, no, Joaquín, 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 Joaquín. Pero para que también la teleaudiencia lo conozca, María, no se anima. Dale, Joaquín, Joaquín, Joaquín. No, no es que no se anima, se anima a decir que no. No, tiene años de, ya tiene espalda, desde su infancia que su madre tiene esta particularidad y él la ha sabido sortear, pero, por ejemplo, Joaquín fue a la escuela que queda allí, a una cuadra de Aguada. La 77, claro. En San Martín y Martín García. Exacto, sí, la del barrio. Exactamente, efectivamente. Bueno, María, ¿cómo te se va este día de sol? Pasamos por el salón, espera un poquito, ¿Matías o Mateo? Matías. Bien, me va muy bien. A mí el sol me anima mucho. Matías. Yo soy muy fotoanímica, a mí el sol me ayuda. Aunque sea a través de la ventana, verlo me anima, me alegra. Así que, bueno, sé que tengo que ser breve porque ustedes tienen un gran material que han preparado para seguir informando. Si bien tenemos este tono coloquial, también tenemos este espacio privilegiado para poder compartir información y dar tranquilidad. Y yo quiero decirles que me comuniqué con la doctora Larreborges, la dermatóloga, una mujer que ha estado con nosotros siempre advirtiéndonos ahí en la tarde en casa de los riesgos del tema del sol, hablando con preocupación y con serenidad de cómo tomar sol y de cómo protegernos. Y la doctora me canalizó una inquietud que quiero compartir con ustedes. Se está trabajando mucho y de manera sostenida para el Maciel. Ahora se abre otra boca de ayuda, en este caso para el Hospital Pasteur. Muy bien. La doctora me envía un comunicado que ya vamos a colgar en nuestro Facebook, que dice, se están precisando tapabocas para el personal y para los pacientes. Y ella me decía, el tapabocas es perecedero, se puede usar nada más que un rato, por lo tanto va a haber que hacer y hacer y hacer. Está conectada con una persona que tiene estudios en diseño industrial y esos son los teléfonos. Si alguien quiere contribuir, comunicarse con esos teléfonos, solo hay que tener una máquina de coser. Están asesorados por médicos, la doctora da fe de ello. Se están organizando para coser estos tapabocas, tanto para personal como para pacientes del Hospital Pasteur, sabiendo que se van a necesitar mucho y que eso es algo que puede hacer cualquier persona que tenga una máquina de coser en su casa y que tenga la habilidad. Sé que le van a pedir a cada persona hasta 300. Tampoco es una cifra desmedida. Por supuesto, le enseñan cómo coserlo. Hay tutoriales en muchos lados, pero ellos también están dispuestos a darlo. Así que bueno, ya que tenemos encarrilado el Maciel, vamos a encarrilar el Pasteur. ¿Qué les parece? Perfecto. María, ¿querés que te cuente algo? Ya que estamos en esta dinámica de solidaridad que tanto se ha notado por estos días. Ayer se dio a conocer una iniciativa a través de redes sociales que de hecho no estaba prevista que fuera tan masiva. Empezó en un grupo de WhatsApp, la subieron a Facebook y era justamente la elaboración de tapabocas para el Maciel, que uno se imaginaba que capaz que unas 100, 150 personas podían llegar a colaborar. ¿Sabés a cuántos llegaron? A ver. 1.600. Qué maravilla. 1.600 personas que están dispuestas a colaborar. Entonces capaz que esos mismos... O sea, que esa rueda ya está funcionando. Tal cual. Y capaz que esas personas, de hecho, si vieron que el Maciel ya estaba como por lo menos con esos voluntarios que se necesitaban, tal vez se pueda trasladar al Pasteur, digo, en esta dinámica de seguir colaborando. Y te cuento otra más. Exacto. Que hoy hicimos el móvil en Arriba Gente y tenía que ver con que uno de los restaurantes y bares de Montevideo decidió empezar a hacer los desafíos. Los tantos desafíos que hay por estos días, rumba, 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 ahí en Punta Carreta. Rumba, perdón. Exactamente. ¿Y qué hizo? Ayer llevó por primera vez comida para personal médico y obviamente funcionarios del Maciel para decirle a ustedes, son nuestros héroes en primera plana en este momento. ¿Por qué no hacer un challenge, un desafío para el resto de los bares de Montevideo? Y hoy les digo, me parece que van a ir para el Pereira Rosel. Ah, bueno. Se van a tener que preparar. Una cosita que no quiero dejar pasar, que también quien no sabe coser... Me enteré de todo eso por ti misma. Claro, porque fue una iniciativa divina, porque también lo que está pasando es que los bares y restaurantes se están quedando... Cerraron, pero tienen productos también que son perecederos y que hay que elaborarlos en algún momento. Y si eso todavía se dispone para nuestros héroes, que ayer recibieron su merecido aplauso a las 21 horas, que fue sumamente emotivo. Es cierto, qué lindo, qué emotivo. Y va a decir brevemente que también podemos ayudar nosotros, aunque no sepamos coser, no comprándolo cuando no es necesario, dejándolo en plaza para que sí lo tengan aquellos que lo usan. Ya se ha explicado en qué casos es útil y es necesario, y en los que no, no compremos para copiar cuando hay personas que de verdad los están necesitando. Es una forma de ayudar también sin máquina de coser. bien, perfecto, porque el compromiso es a todo nivel, ¿verdad? Y si se compra, comprarlo justo, comprarlo apenas un pelín más para estar resguardados, pero no para hacer acopio, no para hacer reservas. Bueno, ni qué decir que no para especular, eso está clarísimo. Chiquilinas, están saliendo estupendas, como les dije antes de ayer, bellas, ya lo sabíamos, inteligentes también, pero además profesionalmente aceptando este desafío. Gracias por estar allí, defendiéndonos el lugar a los comunicadores con este profesionalismo. Un abrazo para todos, yo estoy a demanda. Por ahora, cerramos desde el OVA Estudio, desde Arroyo Seco. Te queremos, María, descansa y cuídate, por favor. Y que van a volver, lo antes posible, ni bien las condiciones lo ameriten, van a estar acá de nuevo, que es lo que todos queremos, así que el beso grande. A cuidarse. Ojalá. Chau, chau. Pero no es la única. Ay, yo tenía más ganas de echarle un ratito. Uno se queda, ¿no? Con las ganas, después de tenerlos todo el día acá, pero van a volver. Eso también es lo que a uno le da la alegría de que cuando podamos volver a tocarnos, a abrazarnos, a estar juntos, cuando podamos tener de nuevo acá a Marines y a Nano, ahí vamos a valorar lo que tuvimos siempre y que a veces uno lo da por obvio, lo da por hecho y tiene que pasar algo así, por lamentable que sea, para darse cuenta de cuánto vale, ¿no? Y yo voy a aprovechar, no sé si Nano ya está pronto y nos está escuchando. A mí lo que me está pasando por estos días, Nano, y sé que me vas a entender, es que ando medio sensible de más y medio cabizbajo. Aparte, Nano, creo que es de Aries igual que yo, ¿no? Efectivamente, soy de Aries igual que usted. Bueno, me voy, chau. No, no sé qué entra en nuestra etapa del horóscopo, ¿eh? Es una suerte que estoy en mi casa. Sí. Tal cual. Y tengo una cadena, así como, estoy como un perro atado acá. Pero bueno, yo voy a empezar por el final de nuestra compañera. Están muy monas las dos, muy lindas, las vi en el arranque, en el pase. Ya vi que agarran un poco el juego ahí de divertirse con Ilazabal y con Carolina. Y bueno, estamos todos preparados para un fin de semana que tiene que ser de cuarentena, de quietud. Vi que hay muchas preguntas de los oyentes para ustedes y para los invitados que van a tener. Este fin de semana va a ser un tiempo de guardarse. Y la semana que viene es una semana de gran expectativa. Obviamente ver un poco cómo evoluciona esto. Ya las fronteras cerradas, los aeropuertos medio trancados. Se veía recién la imagen de ese crucero que mostraban Pepe y Carolina. Todavía preguntas que quedan sueltas. Hay gente que queda llegando, que está llegando en estos momentos. Gente que no llegó a destino. En una circunstancia donde Latinoamérica se está cerrando. Y veíamos también, por ejemplo, gente que toma otras medidas como México. Por ejemplo, los mexicanos resolvieron, después de una pandemia que sufrieron enormemente y que les hundió la economía, no ser tan estrictos con las medidas. ¿Quién tose ahí? Nadie. ¿Quién tose? No, nadie. Pasó volando. No, dale, nano, seguí contando, dale, no asustemos. Alguien toseó ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué, qué, qué? ¿Sabés que tengo una amiga en México viviendo que se quedó sin trabajo? ¿Qué maravilla? ¿Es usted la tosuda? No. No, hablando en serio, del tema México. Es usted la tosuda, seguramente. ¿Qué es preocupante? Eso. Yo tengo amigas que están en Asá y que se quedaron sin trabajo. Y encima todavía es más preocupante porque con toda esta movida de toques de queda que se están haciendo, que no se pueden mover, que las oficinas no abren, no tienen el pasaporte porque se le venció y lo estaba tramitando. Entonces, son situaciones complicadas para los compatriotas que están en el exterior, lo mismo con muchos extranjeros que están en nuestro país, son momentos de incertidumbre, nano. Sí, son momentos inquietantes, nos están salvando las comunicaciones, que estamos en un tiempo de comunicaciones francas, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros, que en definitiva lo permite la televisión, también puede hacerse entre familiares. Eso es quizá lo que ayuda un montón. Yo tengo conocidos también que tienen familiares que quedaron lejos o no pudieron venir y quedaron allá en una circunstancia distinta en estos 15, 20 días que vienen ahora que son un poco importantes acá en esta zona. Pero bueno, estas comunicaciones son las cosas que nos salvan. Una videollamada de WhatsApp, ver la cara de alguien, poder hablar a cualquier hora, es algo que nos está ayudando mucho. Si viviéramos en la época de las cartas, que demoraban, que yo la viví, que demoraban a veces 20, 25 días en llegar, esto sería realmente dramático. También tendríamos menos información y menos miedo, menos mensajes, menos cosas que llegan. Yo ayer gasté dos baterías de celular. Bueno, de hecho, había un informe, Nano, que elaboraron en base a información de Antel, de cómo aumentó la circulación de datos por estos días y sobre todo de WhatsApp. Lo mostró subrayado ayer. Sí, hay cosas de humor, hay cosas inquietantes, hay cosas de bullying, hay cosas muy humorísticas y también hay información circulando y uno le suena todo el tiempo y uno tiene la tendencia a abrir. Yo empecé a dejar de lado un poco la sobredosis de información y me dedico un poco a lo más conocido para no entrar en la locura, ¿no? Porque viene de todo, viene absolutamente de todo. Eso, discernir también de qué fuente, ¿no? Y bueno, yo creo que... Claro, hay muchas cosas que vienen sueltas allí y bueno, hay que ver. Están hablando médicos en todos lados, a los médicos hay que escucharlos, pero los que hay que escuchar son los médicos de acá. Uno tiene que tener una referencia porque si no es demasiada información y es imposible entender. Es un poco lo que le sugiero a la gente que está en la casa, lo que dije ayer, más de una vez, lo mantengo, tener una rutina. A mí estas salidas a la aire me hacen un bien bárbaro porque tengo a determinada hora, sé que voy a salir con ustedes, ¿no? Y ayer te vimos el subrayado, Nano, qué linda salida. Bueno, creo que hacía falta un poco de calor humano, un poco darnos cuenta que más allá de la pantalla informativa, de todo lo que hay, vernos como personas, ¿no? Y a mí se me ocurrió eso que dije ahí al aire, y lo vuelvo a decir acá porque a ustedes les pasa lo mismo. Muchas veces a la gente de televisión, la gente en la calle le dice, usted se mete en mi casa todos los días con el dedo así, ¿no? Usted, usted que se mete en mi casa todos los días. Y bueno, y siempre quedás como el tipo que se mete ahí, ¿no? Bueno, hoy es al revés. Hoy son ustedes los televidentes los que se meten en mi casa. Y está buenísimo dar vuelta el universo, ¿no? Esta es la estufa de mi casa, estas son las máscaras que me traje de los lugares, que a mí me encantan las máscaras. Este, bueno, es mi casa. No, no. Y con mucho gusto recibo compañeros y televidentes. No, no, escúchame, mirá, nos tenemos que ir despidiendo. Dos cosas. Una es que allí ustedes están viendo el mail de la tarde en casa, pero también el Facebook, que es donde publicamos los teléfonos para aquellos voluntarios que quieran colaborar con el hospital Paster, con los tapabocas, se pueden comunicar con esas vías telefónicas, porque son muchísimas las consultas que están llegando por estas horas vía telefónica. Ahí tienen todos los datos, porque a veces se torna un poco complicado poder contestar todos los llamados y mensajes. Y que por suerte que se están comunicando, porque además también nos decían que están haciendo falta en el hospital de clínicas. O sea que ya son varios los centros que están careciendo de tapabocas y quienes más se puedan sumar, como lo decía May, son para uno o son para el otro. La idea es ir aprendiendo a hacerlos y que quienes tengan una máquina de coser puedan dar una mano con eso. Y lo otro, Nano, que te quiero comentar, es que me enteré por ahí que ordenaste el placar. No. No puedo. Estoy en pleno proceso. Bueno, el lunes... Ayer me hicieron un operativo de tijera entre Blanca y Carolina y tuve que confesar. Como los programas, vio. Bueno, vos querías rutina y tenés rutina. El lunes, nada de estufa. Sí. El lunes quiero una salida con el placar. Bien. Espérenme un poco porque yo quiero... Bueno, adentro del placar. Obvio. Te quiero ver. Pero quiero saludar a todo el personal de piso. Todo el personal de piso que está ahí, el director que está en el control, las productoras, que yo no las veo pasar con las copitas, porque ellas pasan a determinada hora con las copitas de agua para la mesa. Y vuelven caminando. Esas escenas que yo extraño un montón. Ahí está, Carlita riéndose. Y yo sé que hay una gran cantidad de personal de Canal 10 en las casas. Y sí, Carlita, qué divina. Ahora lleva menos copitas. No, ahora hay botella de agua. Y nadie le dice pavada. No pasa con las copitas, porque yo estoy parado. Acá tenemos... Ahí está, ahí la tienes. Mirá, para que no la estraje. Sí, muestrala, muestrala. Estamos en detrás de casa, muestrala a Carlita. ¿La estás viendo? Maravilloso. No, se va. ¡Se escapó! No, no puedo creerlo. Gracias, nanito. Nos tenemos que ir a la pausa, pero... Yo ya... Bueno, un gusto. Gracias. Un beso grande. Un buen fin de semana. Corriendo nos vamos a la pausa, pero ya venimos, tenemos mucha información. Está la doctora Rey pronta. Nuevamente, así que las consultas a través de Facebook. Nuevo Arroz Puritas, alimenta a tu familia con sabor y calidad. ¿Te paso un dato? Es mejor y más barato. La información no se detiene. Este sábado a las 19, subrayado especial. Queremos... Queremos dar...